¡Hey! ¿Qué pasa Máquina? Soy Erick Rubik y estamos en un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo de Minecraft y vamos a jugar algunas partidas de Hunger Games, de los juegos del hambre, pero antes de empezar solo quería deciros que los dos vídeos anteriores básicamente son vídeos que ya he grabado hace unos años y bueno pues he decidido subirlos esos dos y como veréis lógicamente en este vídeo pues ya he grabado. Ya he grabado más actual, por decirlo así. Y nada, solo decir eso y pues nada, vamos con las partidas. Bueno pues ya estamos en la primera partida, vamos a ver qué tal sale. Hace mucho que no juego a este tipo de juego, pero ni el sonido. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Madre mía, qué lagazo, venga, se empieza así. Muy bien, el sonido está súper alto, me acabo de fijar que me está petando los oídos, pero bueno, no habrá dejado nada, ¿no? Un egoísta. Ay Dios, no tengo espada ni nada. Cago en todo. Acá aquí tengo suerte, por favor. Madre mía, ¿cómo está el sonido, macho? Jope. Vale, perdón por el sonido, pero voy a bajarlo un poco para que se me diga más a mí. ¿Qué sonido? Hostias, ¿qué viene alguien? Dime, ¿qué hay un cofre? No hay nada. Hostia puta. No tengo espada ni nada. ¿En serio? ¿No hay ni un cofre aquí? Pero, pero qué mala suerte tengo, tío. Cago en... Dale, subir ahí, por favor. ¿Puedo? Jope. Me cago en todo. Me cago en el sonido. Madre mía, así sí se empieza bien. Claro que sí. No. No me lo puedo... Venga, vamos. Claro que sí. Uh, 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 uh. Ahí hay un tipo muy fuerte. Y ahí hay otro que me van a reventar el culo. Yo voy... Si no miras, pues no está. Básicamente. Así que yo voy a hacer como... Aquí no hay nada. Aquí cojo. Hola, te lo he robado. Sí, sí. Oye, oye, venga. Sí, venga. Sí, 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 Tim. Venga, sí. Venga, crack. Venga, que me gusta tu armadura. Te la voy a dar para... Venga, para tu casa. Madre mía, si es que hay que ser más rápido, compañero. Uy, cómo se me va el rato. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Comemos una galletita. Al menos tenemos algo. Esto está muy bien. Madre mía, perdón por el lag, pero es que no tengo el mejor internet. No es que tengo el mejor internet tampoco, así que... Pero bueno, no pasa nada. Hemos matado a uno. Somos felices por ello. Ostras, me cago en... Vale, vale, está bien. Te tiro galletas, por favor. No, se la tiré toda la galleta. No. Ah, qué bien. Vale, vale. No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué viene? Me cago en todo. Me van... Ah, tío, me van a reventar la vida. Vamos a ir un poquito. Vale, aquí tengo que... A ver algo, por favor. Dime que hay alguien que luche contra él y yo... Yo huyo... Hostia, es el lag. Ah, seguro que está viniendo porque... Voy a ver. Sí, 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 sí que viene, sí. Pero bueno, no me vas a pillar nunca porque yo soy especial. Ni no ni, ni no ni. Sí, 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 qué viene. Le estoy oyendo caminar. Le oigo por la espalda. Mira, se coge ese cofre, anda, que ese cofre hay cosas. Pero déjame en paz. Por favor, quiero ganar. No. Quedan siete jugadores y este tío viene a reventarme la vida. Le caigo muy mal. Adiós. ¡Ostras, Julián! ¿Qué, hostia, me acabo de...? Aquí creo que vi a alguien. Sí, 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 compañero. Lucha con este mientras que yo huyo. Sí, sí, sí. Hola. ¡Hostia, es que me mata usted! No me mate, mátense vosotros. ¡Pero tómate esto! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Te mato, te mato, no, no. Me cago en todo. Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a buscar otra partida porque... ¿Qué es una partida? Eso era de calentamiento, hombre. Mira, ahora estamos más profesionales y vamos a ver qué pasa. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Dime, por favor, que alguien entra en una. ¿Nadie? ¿En serio? A ver. Aquí hay muchas personas. Decido en una. No, pero... Nadie entra en ninguna. ¿En serio? ¿Queréis entrar en una? Por favor. Pero bueno. Pero aquí, me... Sí, ven, ya se decidieron, por fin. Madre mía. Ahora que hay que esperar, madre mía. Hay que esperar muchos, muchos, muchos segundos. Esto supongo que lo cortaría huelco. Tutu, 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 tutu. Vamos con la siguiente partida. Vale. No sé si es más rentable salir al centro o irme. Bueno, da igual. Yo me voy para el centro porque soy un pro player. ¡Vamos! Y caigo... No me lo puedo creer. Madre mía. El pro player... Madre mía. Ostras, que hay un cofre que no lo he cogido. Pues nada. Esto para mí. Pues nada. Pues nada para mí. Yo me voy aquí como el que no quiere la cosa. Nadie me sigue. Ahí está. Ah, no. Yo me sigue el agua. Vale, vale. Nunca, creo que nunca he jugado a este mapa. No me conozco. Madre mía. El lag. ¡Madre mía! Por favor. Por favor. Vale. Gracias. Tiempo de gracia. Esto por aquí. Uy. No cojo nada. No cojo. No hay nadie, ¿no? Bueno. Si acaso tengo una enderpearl en caso de emergencia. ¡Jope, tío! Pero bueno. Madre mía. El internet. ¿Cómo va? Bueno. Pasa nada. Hay que ser feliz. La vida. Vale. Aquí. Ostras. Pero tío. Así no puedo jugar. Aquí hay un tío que le voy a reventar. ¡Hola, compañero! Hola. Hola. Ostras. Pero bueno. Hola. Ey, ey. Oiga, usted. Estoy hablando contigo. Aquí. Madre mía. No sé si es que tiene el lag. ¿Soy yo o es el tío? Creo que soy yo, la verdad. Date la vuelta que ya no te sigo, hombre. Para acá. Madre mía. ¿Cómo va el...? Pero bueno. ¿Cómo va el...? Madre mía. No pírate ahí. ¡Jope! ¡Venga ya! Lo que suerte tienes, chaval. ¡Ostras! Vale, vale. Eso no lo había visto. El tío dice... Oh, ya no está. No, no. Ya no estoy. Mira para atrás. Sí, total. ¿Dónde estoy yendo? Mira para atrás. Que ya no estoy. No te preocupes. Puedes comer algo. Descansar. Tirar las piernas. Sabes. Entumbarte ahí. Vale, me viste. Hola. ¡Uy! Madre mía. La flecha. ¡Uy! Que le doy el pausa. Madre mía. Me estás reventando, compañero. Pero bueno. Pero ¿qué tienes en ese? ¿Arco, chaval? Pero bueno. ¡Pero que me mató! ¿Pero qué dices? ¿Macho quién es? ¿Pero tú quién eres? Pero tú no serás. Pero bueno. ¡Legolas, chaval! ¡Me cago en todo! ¿Qué es? Pero... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué malo soy! Bueno, no pasa nada. Vamos a jugar otra más a ver qué tal sale. Pues nada. Vamos a ver qué tal sale esta partida. A ver si hay un poquito aquí de chicha. Vamos allá. A ver... Vale, bien, bien. ¡Uy! ¡Cógelo bien! Vale. Debe ser otra parte de abajo. Ya soy más experimentado. ¡Uy! ¡Wow! Vale. Nada. Lo siento por mi internet de verdad. Es que madre mía. Ya empezamos, tío. ¿Por qué no tengo buen internet? Porque la salida aquí me falta yo. Bueno, yo me voy a meter por esta cueva. Aquí tiene que ver con un cofre o algo, ¿verdad? Seguro. Por favor, dime que hay un cofre. Hay algo por aquí. Por favor, que hay un cofre. Hay un cofre. ¡Madre mía, la internet, tío! Vale, vale. Vale, vale. Tengo que ver con la blanda. Estoy subiendo. Estoy muy nervioso. ¡No! Chau. ¿Tú crees que llego? ¡Ostras! ¿Cómo sí que llego? ¿Y aquí pongo? ¿Estoy escalando de... ¿Qué es eso, tío? Espero que esto no vaya tan lagueado como el... ¿Un diamante? Pues no, pues no. Hombre, a ver, si hubiera una espada mejor... Pues no sé, como le molaría más, ¿no? Oh, sí, una cama. No puedo. Pues me cago en todo. Aquí hay un... No hay nada, tío. ¿Por qué me va tan lagueado? ¿Y encima? Bueno. Vaya. ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¿Esto qué es ese? Es el pueblo ese. ¿Qué me saltan cosas ahora en la pantalla? Es que me pasa todo cuando empiezo a grabar así. Que esto es flipante. ¡Ah! Vale, aquí. Y ahora no sé por qué no me deja pasar. Dios, que flipa. A ver... ¡Uy! ¡Madre mía! Una mesa de crafteo. ¡Ah, no! Que no puedo craftear nada porque no tengo nada. ¡Madre mía! Quedan cinco jugadores ya. Y estoy en la mierda. ¡Me cago en todo! Maldito pueblo. Pero bueno. Yo me voy de aquí, tío. Estoy reventando. Y la gente matándose ahí, consiguiendo cosas. ¡Madre mía! Y este parkour. ¡Madre mía! Pero yo no seré el hombre que hace mejor parkour de la historia. Bueno, porque me acabo de arroja. No, coge la seta. Vale. Media hora para comerme las setas estas. ¡Madre mía! Dime que hay algo aquí, por favor. ¡Unas botas! ¡Unas botas! ¡En serio! Acabo de oír. ¿A quién? ¿Son cosas? Vale. Me estoy volviendo loco. Perfecto. Y aquí no me da... Pero ¿por qué hay límite de mapa? Me cago en internet. Pero bueno. ¡Oh! Un cofre. Sí, sí. A ti me cago aquí algo. Sí, aquí hay algo. Vale, vale. ¿Ves? ¿Ves? Esto es buena señal. Mira, yo cojo. Me cambio esta botas. Me pongo esta que tiene fuego aquí. Tengo una poción de veneno. ¡No! Me cago en toda la deathmatch. No sabía que era la deathmatch. Yo me escondo aquí. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Pero bueno, compañero. ¿Por qué no hablamos un poquito tú y yo? Dime que podemos hablar, por favor. Y seremos amigos. No vamos a ser amigos, ¿verdad? No. ¡Ah! 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 ¡No me mates, por favor! ¡No! ¿Me mató? ¿El rubio ha sido? Sí. Vaya. Perdón por el cristo. ¡Es la death! Bueno, al menos llegué a una final. Y me cago en todo. ¡Main! Me cambio de modalidad. Me voy a otra modalidad. Ahora vemos. Pues nada, chicos. Ahora estamos en Sky Wars. Que esto no sé. Soy el equipo naranjo. ¿Pero qué cojones? Vale. No tengo ni idea. No. Vale. No sé. No sé qué está pasando. Yo. Bueno, yo voy a jugar a Sky Wars. Madre mía y todo esto. Vale. Sí he jugado lo que no he jugado en este mapa. Vale. En este server. Tú no me vayas a quitar las cosas, compañero. Eres un guarro. Quitándome las cosas. Pero la vivita no. Venga, te doy experiencia. Toma, compañero. Toma. ¿Estás escribiendo algo? ¿O es que me va con lag? Creo que me está escribiendo algo. No sé qué. Mejor ahora. Estamos en la versión en la que... Ah, no. Vale. Pues nada. Vale. Pico esto por aquí. Esto por aquí. Pues nada. Madre mía. Mi voz. Vale. ¿Qué pasa? Pues que no sé qué hacer. La verdad. No tengo ni idea. No he jugado al... No sé ni a este mapa. Oye, con mi compañero que tiene... Madre mía, mi compañero que tiene pinta de saber qué hacer. ¿Pero qué haces, tío? Que te pico debajo. Venga, para tu casa. No, he matado a mi compañero. Yo juego a Skyward solo, chaval. Constructor plata. Madre mía, no sé ni qué es esto. Lo he reventado. Le he hecho la vendía. Pobre compañero. Se tiene que estar cagándome. Mira ese. Mira ese. ¿Y si yo dejo caer? Uy, uy, uy. Pero si mira lo que tengo por aquí. Si tengo dos huevos. Tú no vendrás hacia mí, ¿no? Compañero. Tío, mi compañero, tío. Me siento mala persona. Lo siento, compañero. No quería hacerte eso. Solo quería... Ser amigo tuyo. Pero me pegaste con el pico y... Y claro, pues tenía que matarte. ¿Por qué no? Yo voy aquí como el que no quiere la cosa. Así, tranquilamente. El compañero está crafteando. Bueno, el compañero, el rival. Es que estaba en todo el mundo de uno, ¿vale? Y dije yo, joder, tío. Es trampa que yo tenga dos. ¿Vale? Porque él es de tramposos. Así que dije, oye, madre mía, que estás tú chetado. Dime que tú no estás chetado, por favor. Constructor de oro. Madre mía, si es que es la primera vez que gano algo. Tú no mires para arriba. Porque mirar para arriba es malo, ¿vale? Tú sí... Eso es. Muy bien. Tú sigue mirando para abajo. Tú no mires para arriba. Que no te hace falta. Eso es. Tú construyes. Tú construyes. Venga, pa' tu casa. También. Qué brindado. Bueno, pues nada. Aquí, madre mía. Yo no sé... Ya decía yo. Skyward es mi modalidad. No sé decirlo. Modalidad. Vale. Necesito bloque. Dios pobre... Es que me da pena mi compañero, tío. Es que, a ver. Me pegó con el pico, pero... Uf, chaval. Que me caigo. Por poco de reírme. Pero es que no me gustó que me pegara con el pico, ¿sabes? Porque eso es de malas personas. Y, claro, pues tuve que reventarle. Eso... Eso es así. Bueno. Mi compañero, lo pasado, pasado está. Vale. Tengo una manzana. Tengo unos bloques. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo está pidiendo. Bueno, todo el mundo no. Vale. Solo queda un tío. Pues nada. Oye, es verdad. Estoy con el naranja. Movimiento naranja. Vale. Necesito ocho bloques. Que creo que ya está. Madre mía. El otro, el que queda, va a cagarse en todo. Vale. Esto por aquí. Dime que se puede. Si se puede, ya gane la partida. Madre mía. Venga. 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 A su casa. Ya gane la partida. No pasa nada. A ver dónde está el que queda. Está en el centro. Chetándose. Claro que sí. Cómo no. Como a mí, tengo tanta suerte. Como tengo tanta suerte, pues a mí me toca la gente que se está chetando. ¿Y cómo llego al centro? Bueno, no sé. Ah, mira, sí está viniendo. Voy a ser como que, voy a ser loco. Es en plan, a ver, estoy picando bloques. Lo estoy viendo por ahí, ¿no? Lo veis, vale. Lo estoy viendo, ¿no? Picando ahí. Madre mía. ¿Qué? Estoy picando aquí. Sería una pena que alguien me viniera por la espalda y me matara, ¿eh? Jope. Madre mía. Voy a construir una zona de ataque. Como que no sabe dónde estoy. Madre mía. Bueno, no sé por qué estoy simulando. Sí, tía, me vio. ¿Dónde estamos esto? Madre mía. ¡Qué alegría de vida! ¡Ti, ti, ti! ¡Hola, compañero! ¡Hola, que sí que te he visto! ¡No, no, no! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡No! Hola, hola. Sí, soy hacker. Sí, no me puede estar. ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! Y no puedo morir. Madre mía. No muero. Soy inmortal. No me lo puedo creer, tío. ¿En serio? ¿En serio soy tan malo? ¿Cómo que segundo lugar ninguno? ¿En serio soy tan malo, tío? ¿En serio pierdo esto? ¿En serio? ¿No puedes creer esto, compañero? ¿No puedes creer? ¡He perdido! ¿Y tenía una manzana chetada? ¿A ti te da igual, no? Sí, te da igual. Estaba mirando aquí al red skin. Bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado. La verdad, ha sido tres partidas de Hunger Games y una de Sky Wars y no he ganado ninguna. Soy malo, lo sé. Soy malo, pero soy feliz, ¿vale? Siendo malo. Soy feliz. Mira, tengo una skin de Steve. Sí, lo sé. No soy pro ni nada, pero soy feliz. Y bueno, básicamente, si os ha gustado, pues dadle a me gusta. Y suscribiros, si queréis. Y pues nada, para más videos así, pues eso. Dale me gusta y suscribiros. Así que pues nada, chicos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.